Hoy vimos al señor Julio de Tacuballe, un saludo para el señor Julio de Tacuballe, a esta presente también, para el cruce de la cruce de la yo, a los hermanos de los de San Chimil, que ya se han decidido a nosotros hoy, en este momento. Hoy lo pedimos, porque aquí lo tenemos encima, y vamos a hacer un saludo especial para los buenos pensamientos, el famoso rojo, y allá está el cumpe, vamos a bailar al estilo de ruba, como ustedes. A mí me gusta, a mí me gusta la rumba, vamos. Echala, suave, ahí está la banda de San Chimil, que se acompañan, ¿cómo dicen? y aquí está la banda de San Chimil, que se acompañan, y aquí está la banda de San Chimil, que se acompañan, y aquí está la banda de San Chimil. La música de los panes 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 La música de los panes